Hey que tal pepinos como estan el dia de hoy les traigo un video el unboxing de esta cosa va a ser en este canal donde normalmente nunca hago unboxings en Gerardo Dominguez pero ya el review de lo que vamos a unboxear el dia de hoy si va a ser en el canal secundario pepino freak asi que vayanlo a checar en este instante y suscribanse el dia de hoy vamos a unboxear algo que para mi era simplemente un sueño ya que pues los drones eran muy grandes y muy caros pues este drone es muy pequeño y pues por obvias razones muy barato que voy a hacer con este drone pues existen unas camaritas espia las cuales mi hermano dijo que las podriamos pegar aqui y ponerselas al drone entonces asi podria grabar vamos a sacarlo este es su cargador vemos que la entrada es super pequeña veamosla veamosla dije ahí esta muy pequeña y ahora fijémonos en esto donde viene el drone es su control aqui adentro viene el drone una cosa super pequeña se prende se prende de este lado obviamente pues para que prenda bien y podamos utilizarlo se tiene que cargar porque no viene con mucha pila que digamos aqui igual esta el on and off para el el control el prendido y apagado aqui esta y aqui si tuviera unas uñas por lo menos a ver vamos a abrirla con esta pluma ok ahi esta aqui estan los repuestos de ciertas de ciertas piezas hay mas hélices hay unas cuerditas y esas cosas tiene esto que creo que tambien es para cargar el drone pero con la pila de este control usa pilas creo que doble a y esto es como una proteccion para el drone para que no se gasten las hélices tan rapido no se como se ponga cuando hago el review ya voy a explicar como poner todo esto como como funciona si esta bien si vale la pena el precio que tiene no es tan caro pero pues digo si es bueno y tiene un precio barato pues obviamente se los voy a hacer saber en el canal secundario ya fue el pino tactico voy a dejarles aqui abajo el link del canal secundario porque normalmente nunca lo dejo y si lo encuentro en internet porque yo lo compre en una tienda asi fisica si lo encuentro en internet este este droncito tambien se lo voy a poner en la descripcion si no esta en la descripcion significa que no lo encontre asi que bueno este ha sido el video del dia de hoy esperen muy pronto en el canal secundario un review de este pequeño drone hasta la proxima que no esta en la descripcion que no esta en la descripcion que no esta en la descripcion